Madre mía compañero, ¿tú no sabrás que hay que coger el adder en esta carrera? ¿El adder? ¿Por qué? Porque lo pone Pues... ¿sabes que todavía tengo mi navidader? Es de navidader Pues ahora ya sabes, cógetelo ¿Lo cojo? Sí, sí, cógelo Lo único que pone Osiris Identity Only ¿En serio? Bueno, me da igual, te ganaré igual Eh, a no ser... Te ganaré igual con mi adder Yo me he cogido el entity Madre mía, eso es lo que le llama, ¿sabes? Hacer trampa para intentar ganar porque sabe que... No, porque yo te he dicho a tiempo, te he dicho ¿Eh? ¿Qué es el entity? Sí, bueno, a tiempo no, cuando has hecho el cogerador Yo ya le había dado la X y le había cogido, ¿eh? Eso ya, tú, yo no puedo evitarlo Madre mía, Rubén, qué tramposo, eres un trama No da igual, por así te voy a ganar para caer en la puta boca O navader Que te folle Que te folle, ¿no? Así es claro Así te lo digo Así, porque si no, si no te folla, no Hombre, de todas formas, también corres más, habrá que ver Sí, pero si no se puede porque hay algún punto Otra cosa es que, claro, yo hago así Te lo pego en la ventanilla Encima que me engañas, vais a matarme, madre mía, Rubén Ah, si te parece te dejo vivíte colando Vividu colando Pasa, 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 ves pasando Que no quiero liberte en toda la carrera Madre mía Impresionante Pues si te llego a matar dos veces ya, ni te cuento ¿Pero qué haces ahí? Como si hago así y plazca ¿Sabías que era? Sí, claro, no, confiaba en que no fueras tan puto guarro Pero bueno Ya, pero entonces me ibas a matar tú y lo sabes No, y de coña, o sea, ni siquiera te lo selecciono a los C4 Si yo voy a la carrera Pues sería la primera vez A ver cuántas veces te mato en esta carrera Vale Ninguna No, ¿qué va? Yo no te voy a matar ninguna Ya bastante que me has engañado y voy con el adder Ah, vale, perfecto, entonces Por aquí Yo voy a hacer esto Vale, que queda guay Vale, yo también lo he hecho Por ahí queda guay Exacto ¡Ah! Pues nada ¿Qué te ha pasado? Nada, que haya doblado para la derecha y para la izquierda Tienes que te has comido un poco la valla No, un poco no Vale, a ver si llega ya Ah, mira, por aquí Ha sido mucho Vale, aquí tiene que llegar el war raid Ahí está Bueno, esto ya es un war raid ¡Oh! No, pero esto sí que se puede pasar con el adder también, creo yo ¡Oh! Vaya tela No cabe Madre mía ¡Vamos! Pues yo me lo he pasado toda la primera Claro, claro No, el mío no cabe ¿Cómo que no cabe? Pero si caben todos O sea, a ver En el sentido de que Llegado el azul y salió volando Digamos que el azul ya no hay tope, digamos De anchura ni nada No, pero para entrar al azul Que yo entro justísimo No sé Se queda parado Ah, no, no Claro, sí, sí Eso a mí también Tienes que ir dándole para arriba Lo de que se quede parado A mí también me pasa Eso es porque estás tocando tierra O sea, tocar tierra con esa cara Así que tienes que Eso Tienes que darle para arriba ¡Cuatro vueltas! Madre mía Pero si es fácil Yo estoy en la segunda ya ¿Yo también? Desde hace 30 segundos ¡Ah! Vamos, vamos, vamos Tengo que intentar matarte como sea Ah, vale Pero si me miras a matar No, es que no te quiero matar Pero claro Como tú matas, yo mato Vale, por aquí Pero claro Claro, es que necesito matarte Que es que si no Si matas tú solo Te vas y te vas y te vas Y ya está Hombre, es que esa es la idea En realidad Vale A no ser A no ser que nada Que una mina en ese punto Estratégicamente clave Igual mientras me como una mina ¿No vas a comer 10? Madre mía En realidad no he puesto ninguna Así que De nada Vale, vale A ver si me lo paso rápido Vale, vamos al wall rate Otra vez Vale De momento me lo estoy pasando entero Parece que sí Vamos, sí señor Vamos, sí señor A la primera Buah, pero si es fácil Pone entity only Yo creo que eso Hijo de puta Y creo que eso solo pasa Cualquier coche Que vaya tela, tío Es que vaya tela, tío A volver a empezar Es que esto no me lo paso yo A la primera ni de Pero ni de coña Ni matándote te voy a pillar Te lo digo No, si me han matado ya una vez Bueno, ni matándote tres O sea Hombre, es que tú piensas que Yo te he matado dos veces Luego Tú Solo una Pero no es que te saque una Muerte de ventaja Con esto no se puede pasar Esto, tío Porque realmente es eso Que como no te lo pasa A la primera Es que se va para todos los lados, macho Yo a la dos A ver Intenta, no le des tampoco Mucho para arriba A ver, ve que no Que lo estoy llevando bien, macho Sí, sí Pero es que Se va para todos los putos lados Increíble Te volto a matar otra vez, ¿no? Eh, sí Vamos, tontos Así que ahora ya Sabes que si me mata Bueno, eso sí Consigo enderezar el puto coche ¿Te mato o qué pasa? A ver No, que He empezado a poner minas Ah, vale, vale Eso era una mina Vale, sí Era una mina Vale, tres, dos Ahora ya es cuando yo empiezo a poner minas Vale, perfecto Como sé más o menos en qué zona estás Voy a intentar estar atento ¿Estás segura? Sí ¡Dios! A ver, hostias Hostia puta No, no, no La voy a quitar sin querer No, uf, vale Y rapaje Vale, esa era Pensaba que era la mía No, oh, mierda Esa la había visto Lo había visto Pero claro Me acaba la espalda Dios mío ¿Qué? Vale, vale, vale Un momento ¿Qué ha visto? Sí, has puesto tres Vale Vale, vale Yo no sé cuántas veces has muerto Mierda, la he cagado, tío ¿Cuántas veces has muerto? Creo que cuatro Si no me equivoco Mentiroso Creo que sí Pues sí Yo también Efectivamente Vamos a jugar otro cuatro ahora Si no me equivoco, ¿no? No, yo voy tres, uno Ah, pues claro Vale, vale Hostia, aquí como había una mina, tú Madre mía Esa mina, Rubén Es que me veo que aquí Ya, es que hay algunas Que las he puesto mal Es que hay algunas Que las he puesto un poco mal Madre que lo parió Vale, perfecto Vuelta cuatro Vale Y en teoría Solo te debería quedarte una Es que creo que acaba de explotar De hecho ahora Vamos Sí, si no ha sido C4 Ha sido una mina que acaba de explotar Pero tío, pero tío Pero por favor Es que es imposible Uy, mierda Con este coche a la primera Estás dificilísimo Que no te lo pasas Con cuidado con las minas ¿Vas a entrar a la meta? No, todavía no O sea, estoy en el final ya Pero que todavía no estoy entrando Estoy yendo lento Buscando minas ahora mismo Eres el buscaminas Vale, aquí no hay El bankamon El buscaminas El pinball 3D Todos esos son juegos De cuando teníamos solamente esos juegos Exactamente El solitario speeder Ah, bueno, espérate Si para la meta todavía Tengo que hacer el warrior O sea, espérate Que iba yo lento O sea, tengo que darme prisa ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la mina estaba O sea, la meta estaba ¡HOPAAA! ¿Ves como yo no te mato? Y tú sí, ves Aún sacándome un kilómetro Hombre, por favor De nada, Rubén De hecho, vamos 4-4 ¡Uy! Nos vamos 4-5, cabrón Ah, bueno, pues eso Bueno, una muerte de ventajas Sí, sí, una muerte de ventaja Contando con que yo iba a 1 Y tú 0 ¿Eh? Una muerte de ventaja Pero tú me has matado 5 veces Y yo a ti 4 Pues eso, una muerte Pues eso, te das asco ¡HOPAAA! 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 Escuchame, estaba en el Wallリsf de Césped Pero, guau, pero escucha, o sea En serio, increíble ¡HOM! ¡HUM! HOM! Estaba en el puto Wallリsf de Césped, tío Y saliéndome por arriba Y otra vez pa' abajo Y otra vez pa' arriba Y así, tío ¿No habrás detonado lo que sería La mina que te habías puesto tú ahí mismo en la esquina, no? Eh, pues no sé Creo que sí Sí, sí, sí Si lo has hecho Es que, Dios, es que esto rebota Pero que da puto gusto, tío, eh Da puto gusto ¡HOPAA! Da puto gusto verlo rebotar Ya ves, oye Pues ahí, el Warry ese, tío Tengo que ir a medio acelerador Rozando el suelo, si no, ni de coña lo paso Buah, ¿sabes en realidad lo que sería una putada, tío? Esto en realidad sería una putada Eso no es una putada, eso es de ser muy puto guarro Hostia, espérate que tu coche... Ah, vale, no Son dos cosas distintas Iba a decir, tu coche se ha quedado en medio, pero no Ser puto guarro y ser una putada son dos cosas distintas Eh, venga, compañero ¿Qué pasa? Se te veía kilómetros de minimapa ¿El qué? Apuntándome ¿Apuntándote de qué? Estaba mirando la meta por si podía ir por el otro lado Madre mía, Rubén ¿Por qué otro lado? Ah, bueno, no, no se puede porque hay bidones Déjalo, amigo, déjalo No, hay bidones, no se puede Que se cree ladrón que todos son de su condición ¡Hombre! Y no hay mejor dicho, vamos Vaya telita, chaval Telita Hablando de telas, ¿tú conoces las telas de Persia? Sí, sí, sí ¿Las mejores alfombras de la historia? Sí, las que te vas a comer tú Bln Blv